Y eso es para ti La leyenda de la cumbia andina Ricardo Puebla Y su reata Allí en la vida hay tu amor Ay que no puedes olvidar Ay que no puedes olvidar Ay en tu corazón está Ay en tu corazón está Ay el amor y la alegría Ay el amor y la alegría Ay nos queremos tú y yo Ay nos queremos tú y yo Ay con pasión y con locura Ay con pasión y con locura Ay que hermoso es nuestro amor Ay que no quieres gelir Ay que no quiero Ay que no puedes olvidar Ay, qué hermoso es el amor, ay, le doy gracias a la vida, ay, le doy gracias a la vida Ay, al final yo te encontré, ay, al final yo te encontré Ay, formando nuestro hogar, ay, formando nuestro hogar Ay, qué feliz me siento hoy, ay, qué feliz me siento hoy Ay, solo vivo enamorado, ay, solo vivo enamorado Ay, de tus ojos color miel Orgullosamente Ay, de tus ojos color miel, ay, se parecen a un trigal, ay, se parecen a un trigal Eres la dueña de mi amor, eres la dueña de mi amor Ay, compañera de mi vida, ay, compañera de mi vida Ay, para ti mi inspiración Y esto es con todo cariño Para nuestras familias Y la gente hermosa que siempre nos apoya La leyenda de la cumbia tina Ay, mujercita de mi tierra Con tu bonito caminar Con tu bonito caminar Ay, me tienes enamorado Ay, con tu carita morena Ay, ya me tienes enrojado Ay, ya me tienes enrojado Ay, yo sin ti no puedo estar Ay, qué feliz me siento hoy Ay, solo vivo enamorado Ay, solo vivo enamorado Ay, de tus ojos color miel Ay, de tus ojos color miel Ay, se parecen a un trigal Ay, se parecen a un trigal Eres la dueña de mi amor Eres la dueña de mi amor Ay, compañera de mi vida Ay, compañera de mi vida Ay, para ti mi inspiración Ay, mujercita de mi tierra Con tu bonito caminar Con tu bonito caminar Ay, me tienes enamorado Ay, con tu carita morena Ay, ya me tienes enrojado Ay, ya me tienes enrojado Ay, yo sin ti no puedo estar Música 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 Música